Enamorarse y vivir la vida con tal romanticismo está de moda. La Fundación del Artista Colombiano quiere invitar a toda la ciudadanía en general de Cali para que nos acompañen este viernes 10 de septiembre en la colina de San Antonio a las 8 de la noche donde daremos la apertura oficial del 18º Festival Nacional de los Mejores Tríos. El legado que a través de casi 20 años ha dejado el festival es un verdadero patrimonio cultural. Ya en estos 18 años la situación ha mejorado mucho tanto para la Fundación como para el festival. Ya se ha posicionado como un evento de ciudad donde la gente ya lo reconoce como festival, como cultura de nuestra ciudad. Esta vez usted no tiene excusa para no disfrutar de un espectáculo con más que calidad. Este año tenemos dos invitados que son los Tres Caballeros y Chamín Correa que vienen de México y el trío Los Tres Reyes que son de gran reconocimiento en Latinoamérica y en el mundo diría yo.